Sí o sí, tienes que preparar estas empanadas en casa y te aseguro que todos van a quedar encantados. Además son fáciles de hacer y sobre todo con pocos ingredientes. ¿Qué te parece si empezamos de una vez? Claro que sí, empecemos. ¡Vamos! Para la preparación de la receta que vamos a hacer el día de hoy, vamos a utilizar el plátano maduro. Aquí en Perú también lo conocemos como plátano vellaco o también plátano para freír. Exacto. Miren, de toda esta cantidad que tengo aquí voy a utilizar solo 4 unidades. Ahora, si tú vas a hacer para más personas, obviamente puedes utilizar un poco más. Y bueno, comencemos de una vez. Vamos a quitarle la cáscara para llevarlos a cocinar. Exacto, sí, se tiene que cocinar. Una vez que esté sin cáscara, ahora lo que vamos a hacer es cortarlo de esta manera. Esto se hace para que se cocine más rápido, así que ya saben los tips. Pero si no lo puedes poner entero, ¿no? Si en todo caso tienes tiempo. Listo. Ahora, ¿qué sigue? El siguiente paso sería agregarle agua, pero como yo lo quiero hacer más rápido, le voy a poner agua hirviendo y lo llevamos después a la cocina. ¿Por cuánto tiempo se lleva la cocina? Aproximadamente entre 5 minutos a 10 minutos. ¿Nada más? Nada más. Así es que vamos a la cocina y lo dejamos cocinar por ese tiempo. Vamos. Este plátano ya está cocido y también le quitamos todo el agua. Vamos a pasarle a otro recipiente y vamos a empezar a hacerlo puré y también a preparar la masa. A ver. Si no tienes machacador de papa, puedes utilizar un tenedor, ¿no? Y un tip muy importante es hacerlo en caliente. No tienen que esperar a que enfríe. Ah, eso sí. Si no, no les va a salir la receta. A ver. Ya está listo mi vida. ¿Ahora qué sigue? Le vamos a agregar un poco de sal. A ver. Es al gusto, supongo. Exacto. Ajá. Y también le vamos a agregar una taza de harina de maíz. Si no tuvieras harina de maíz, puedes utilizar la harina normal o en todo caso también harina de avena. Claro, cualquiera de esas opciones. Ahí está. Y ahora para amasar mejor esto, tenemos que hacerlo con las manos. Pero en este caso yo lo voy a hacer porque a él le quema demasiado. Yo sé que no está tan caliente, ¿ah? Bueno, yo le ayudo después. Si deseas, también te puedes ayudar con un tenedor. Bueno, a mí me quema un poco, por eso ella lo está haciendo. Ella no siente nada, no sé, a mí me quema. Ya junté bien los ingredientes. Ahora sí, tú mismo eres. Vamos a amasarlo un rato. Ahora sí ya está ya, normal. Listo, ahora sí empecemos con las divisiones. ¿Cuántas tenemos que sacar o de qué peso? Aproximadamente unos 100 gramos. A ver, 100 gramos. Ojo de buen cubero. A ver. Ahí debe estar un poquito más. Ya está. Sí, sí tiene 100 gramos. Sí, no, acá no va a terminar. Ah, también. Bueno, ahora vamos a tomar una plástica y vamos a abrirlo. Este es para estirarlo, porque como es muy pegajoso, no se puede estirar. Ahí está la plástica estirada. A ver. Ahora vamos a tomar una bolita y lo vamos a colocar ahí. En el medio. Sí, luego lo cubrimos y con la tabla de picar presionarlo con fuerza. Gíralo a medida. Ah, sí, así. ¿Qué tal? Preciso. Listo. Ya lo tenemos así. Ahora vamos a agregar queso. Ajá, así. Después vamos a doblarlo de esta manera. Así, formando una empanada. Y aquí lo puedes presionar con tus dedos o si no, también te puedes ayudar con un tenedor. Yo creo que con los dedos es mucho más fácil. Sí, ¿no? Ya tenemos la bandeja previamente engrasado. Vamos a colocarla y eso sería todo, nada más. Lo ponemos así. ¿Ves? Y lo llevamos al horno. Y hacemos el mismo procedimiento con todas las masas. Por fin lo tenemos listo. Yo me había cansado, pero en sí es muy fácil de hacerlo. Solo es agarrarle la práctica. Cuando ya lo tengamos así, vamos a bañarlos con huevo. Esto se hace para que salgan más brillosos y bien doraditos. Claro, pero si a ti no te gusta el huevo, no hay problema porque es opcional. Claro. Ya está, terminamos. Bueno, ahora solo queda llevarlos al horno el tiempo. ¿Cuánto sería? Aproximadamente entre 30 a 40 minutos a 180 grados Celsius. Y eso sería todo, nada más. Así que vamos al horno. Ya tenemos las empanadas. Y a ver, cuéntame, ¿cómo tú lo ves? La verdad se miran muy ricas. Ya quiero probarlas porque cuando hemos estado sacando del horno siempre botaban fuerte su olor, ¿no? Sí. Y nosotros las hemos hecho enfriar porque no se pueden comer muy calientes. ¿Y qué te parece mi vida si lo probamos de una vez? Claro que sí, hay que probarlas y para ver qué tal están. A ver. Ahí está y se doró por ambos lados. La verdad se ven muy ricas, ¿ah? Ah, para las personas que no tienen horno también lo pueden hacer en sartén, ¿no? Claro que sí. Así es que no hay excusas, por favor. Probemos. Están crocantes. Guau, esta empanada está súper deliciosa. En serio, yo les aseguro que si lo hacen en casa, no solo les van a pedir que lo hagan los domingos, sino todos los días. Claro que sí, sí, porque la masa ha salido bien crocante. Además, el queso, no hay nada que decir. Le da un toque especial. Claro. Además, lo hicimos bien rápido. No nos hemos demorado ni media hora, creo, ¿no? Claro, sin contar lo del horno, nos haremos demorado unos 25 a 30 minutos. Bueno, sin más que decir, espero que les haya gustado muchísimo esta receta. Bueno, a nosotros nos encantó las empanadas porque están bien ricas. Y si lo hacen, como siempre, no se olviden de compartir este video para llegar a más personas. Bueno, nosotros nos despedimos y nos vemos en el siguiente domingo. Chao. Bueno, uno de los tips importantes es que tienen que hacerlo con un plátano que esté maduro. O en todo caso que esté algo, ¿no? O sea, semi. Y ahora para amasar eso, mucho mejor tenemos que meter las manos. Claro, vamos a usar las manos. Siempre despacio porque no... Pues claro. No, tan solo. No, tan solo. Si está caliente, no está caliente